Ruta turística por Siloé con la Negra Yaquenia Rentería, dos de la ministra olímpica de Siloé. Ruta turística por Siloé con la Negra Yaquenia Rentería, dos de la ministra olímpica de Siloé. Ruta turística por Siloé, dos de la ministra olímpica de Siloé, dos de la ministra olímpica de Siloé, dos de la ministra olímpica de Siloé. Ruta turística por Siloé, dos de la ministra olímpica de Siloé. letra turística por Siloé. En la loma hemos hecho varios. Sí, pero con él ya fuimos para la loma. Sí, ya fuimos en la loma. Pero volvemos otra vez. Aquí tenemos la estrella. Eso es del Comité Olímpico. Sí, es más bonito si no es este. ¿Ah? Sí, es más bonito este. Ah, claro. ¿La comida, hermano? Ah, no, ahora. Yo recuerdo cuando en el tropeño, se muestra aquí con los chicos, cuando lo iban a hacer ustedes, nos van a dar unas carretas a arriba. ¿De verdad eso? Todo eso hace años. ¿Por qué? ¿Pero 15 años más? ¿Pero 15 años? Sí. ¿Me vas a poner ahí de cómo caminarlo? Bueno, bueno. Yo ya vengo a parar mi cachorro. Sí.